La noche de 12 años De todo ese menú nos habla Fernan Sinero Muy buenos días De todo ese menú hablamos los dos en realidad Porque los dos vimos La noche de 12 años Una película que toma un tema de la historia reciente uruguaya No es la primera vez que se hace En general se ha hecho mucho en documentales Pero en ficción hay muy poco Hay una película de Luis Nieto en la década pasada Pero esta tiene como otro porte de alguna manera Otro porte porque, como vos decías Brechner desde Mal Día para Pescar Mr. Kaplan y esta Ha demostrado ser un director claramente Cada vez con más uso de sus conocimientos Y del talento que tiene Es un tipo que ha visto mucho cine Y se le nota Porque el tema que trata Es un tema de la historia reciente Y es un tema que está muy vigente Y cuyos protagonistas son dos Son tres actores de los últimos tiempos Bastante polarizadores en el debate Entonces eso ha ganado una discusión quizás Extra cinematográfica para contar la noche Para hablar sobre la noche de los 12 años Claro, yo hablaba contigo recién fuera del aire Que hay dos formas de abordar la película Una es descontaminada Por decirlo de alguna forma De tu imagen O tu percepción positiva o negativa De los personajes que involucran Y de los acontecimientos históricos Como película de cine Y otra Que esté cargada de todo eso Y que inevitablemente condiciona Tu juicio positivo o negativo sobre la película Sin duda Y creo que Primero que esto es un espacio de cine Así que Lo que haya de político En el tema Es inevitable Es como vos decís Es inevitable Que iba a llevarse Para ese lado Primero porque todo el mundo Habla de cine Sin saber de cine en general Entonces cuando vos Uno tiene que entender Pensar que Brechner elige La película que quiere Está basada en Memorias del Calabozo Y sin duda Que puede ser leída Como un aire de propaganda Si se quiere Hacia algunas personalidades políticas Pero básicamente Sacado eso Y tratando de hacer el esfuerzo De quitar ese ejercicio Y de que es una visión De la historia Una visión Cegada de alguna manera De la historia Quizás Hay que pensar Que lo que se propuso Brechner Es contar Y él lo ha dicho Muy inteligentemente En las entrevistas Es contar un drama De superación De tres personajes Javier Podría haber elegido Otros tres personajes Pero bueno Eligió estos Que pasan Desde la nada O sea Desde ser despojados De toda su esencia O su existencia A tratar de reconstruir Él no explica mucho Lo que pasó antes Simplemente lo resuelve Con un textito Al comienzo Y lo que pasó después Sino que se concentra En esa noche De doce años La película En ese sentido Tiene que ser vista Como eso Como un drama De superación Como ha habido Tantos en realidad Y es una película Que creo Es más comercial De lo que el debate Está haciendo Me parece Que es una película Que es como discutir Seriamente Yo que sé No sé Una película de Cowboys Porque No cuenta La guerra civil Tal como fue Es una película Es un drama Y Brechner Le pareció Que en esa exploración De la condición humana Para la frase Que usa repetidamente El director Le servía Para estas cosas Si Él ha insistido Mucho En las entrevistas En esa cuestión De la condición humana Despojada De lo demás En el sentido De Él dice Y yo estoy de acuerdo Con él Nadie debería pasar por eso Después discutimos Todo lo demás Pero incluso Hayas hecho Lo que hayas hecho De acuerdo Con lo que hicieron Nadie debería pasar Por esa situación Es interesante Como él quiere llevar El debate A eso A la condición humana Despojarlo De eso Y me parece Que en ese sentido Es una película Que cumple Con todos los requisitos De ese tipo de drama Que es la presentación De un problema Una villanía Bien villana Que en este caso Está interpretada Por César Troncoso Que es El malo El militar malo Hay algunos militares O soldados O oficiales Buenos Y el Superar Los obstáculos Para poder sobrevivir Que es lo que le dice Mireia Pascual Al personaje De Mujica Precisamente O Soledad Villamil También al personaje Que interpreta Antonio de la Torre Como José Mujica Mireia Pascual Que hace de la madre De la madre de Mujica En ese sentido Lo que hay que La película Es una película Que tiene que manejar Emociones Hacerte llorar De alguna manera La maneja muy bien Para mí Y creo que la película La cuenta muy bien Brechner En ese sentido Logra oscilar muy bien Entre el golpe anímico La distensión La sonrisa En algún momento Sí, tiene un paso La emoción Tiene como Como que dosifica bien Las emociones Sí A mí en el medio Me parece que Es un segundo acto Medio largo Se hace Me hace un poco Como Pero Como De pesado Como que parece No avanzar Pero me parece Que eso tiene que ver Precisamente con lo que Hablábamos antes Con que uno ya conoce La historia En realidad Y la ha leído Y la ha visto O la ha escuchado Repetidamente En ese sentido La película Tiene momentos Interesantes Cinematográficos Ya desde el comienzo Con un Traveling circular De 360 grados Que va revelando Un panorama La escena De Mireya Pascual Reclamando por su hijo En la puerta Bajo la lluvia En la puerta De un cuartel Que son efectos Simplemente cinematográficos Que tiene ese agregado Además del primer plano De esa escena En plano abierto Con el cartel Vencer o morir En la puerta Del cuartel Tiene como esos detalles De buen cine Por decirlo de alguna forma De buen director de cine Yo creo que Eso es la principal característica Y sería una pena Que este debate Sobre qué es parcial En la historia Qué es propaganda Qué hay una bandera Del frente amplio En la última escena Todo ese tipo de debates Me parece que Podrían jorobar De alguna manera Que son debates Además Que no están En un montón de películas Que tratan temas Manos o menos similares Pero que no son Relativamente ajenos Entonces me parece Que vista como una película Cinematográfica Me parece que La noche de 12 años No es Condenado a muerte Se escapa No es esos grandes clásicos De fuga Pero sino que es una película Que se propone contar Una historia humana Sensibilizar Para cierto lado Sin duda Pero lo consigue Con herramientas Cinematográficas Interesantes Breckner es un buen director Como vos decías Y a mí Mr. Kaplan Me parece un gran avance Con respecto a Maldía para pescar Con sus planteos Con esos planos generales Con los tres personajes Casi un duelo Algunas ideas Que repite acá O escenas Como la que vos decías Hoy Cuando están siendo Trasladados O algo así Y piden para ver Uno de ellos pide Y le saque la capucha Para ver Para ver el mundo Digamos El campo Tiene esos pequeños momentos Que son muy buenos Que sabes que Funcionan un género Es un género En realidad Y la película No es el género Es un drama De superación personal O de superación Contra las adversidades Y los géneros Lo conoce Breckner Tienen reglas Y la regla es Bueno Hay que emocionar Hasta que Golpearte con la emoción Para que a vos Entiendas El problema que están pasando En ese sentido Me parece que es una Muy buena película De género Una película uruguaya Interesante Con un nivel Con el nivel estándar Que hoy parece ser En el mundo Con buenos actores Está muy bien Está muy bien Tort Está muy bien Antonio Latorre Yo no lo tenía mucho De Antonio Latorre Y me parece un gran laburo El que hizo Es muy parecido también Es como que Da como una idea Si Pero sabés que me pareció Más parecido En su gesticulación En que se metió en el personaje Que en ver la cara de Mujica Yo no veo la cara de Mujica Cuando lo veo a él Sin embargo Cuando él se desenvuelve Es Mujica ¿Me explico? Sí, está bien Y está bien El Chino Darín Un trabajo Un esfuerzo Supongo Para Chino Darín Que es un actor Más acostumbrado A otro tipo de papeles Es un actor Muy joven además Y está el uruguayo Alfonso Tort Que el marmota chico Que llegó A Eleuterio Fernández Huidobro Un par de cositas más Que me quedé pensando Vos decías Lo del acto un poco largo A mí me pasó al reza Yo capaz que porque Leí el libro Hace muchos años ya Pero me parece Que el tipo Logró solucionar Una peluja Que básicamente Es de tres tipos Encerrados De una forma Muy cinematográfica Totalmente Que corría Un enorme riesgo De ser tediosa Justamente por ser Tres tipos Encerrados todo el tiempo Si pasa que eso Eso está muy bien Eso lo consigue Gracias a una puesta En escena Muy visual Visualmente muy atractiva A pesar de tener Que resolver encierros Un uso del sonido Interesante Muy interesante Donde Porque lo que realmente Escuchamos es Lo que realmente vemos Es un viaje interior De ellos Hacia la locura Sobre todo en Mujica Claramente Y hacia superar Ese El escollo Ese tremendo De la locura Me parece eso Que debe ser juzgada Por lo que es Una película Con pretensiones comerciales Bien dirigida Y bueno Se puede debatir Que abre el debate Hacia otro tipo de cosas Hacia otro tipo De cuestiones políticas Personales Incluso Hacia los protagonistas Pero bueno Eso es un riesgo Que tuvo Que corrió Que decidió correr Álvaro Brecht Perdón Me quedé con otra cosa Te vuelvo atrás ¿Cómo resuelve? Me encantó ¿Cómo resuelve El contar Los dos apresamientos? O sea El de Mujica Desde un lugar Mucho más De la cabeza De Mujica De cómo la recuerda Y el de Huidobro Mucho más De cómo fue O sea Uno visto Desde la cabeza Del protagonista Y otro desde afuera Está bien Sí Sí Estoy pensando En la subjetividad Y la objetividad Exactamente Mujica Desde cómo lo recuerda El momento en que lo agarran Y cómo se le mezclan Ah perdón Sí claro Porque entra en un estado Ahora entendí Desde la distancia De cómo fueron los hechos Lo que pasa Que me parece Que maneja muy bien Eso del tema De la objetividad Y de la subjetividad Total Porque realmente Lo que vemos Es parte de la subjetividad De ellos Y lo ha dicho En entrevistas Brechner El aislamiento Lo que te genera Una pérdida de Qué es realidad Qué es fantasía Qué es verdad Qué es el pasado Qué es el presente ¿Dónde estás? ¿Qué día es? ¿De día de noche? En ese sentido Me parece que consigue Lo que se propone No hay que pedirle Quizás la película Tenga un fin propagandístico Quizás sea una apología Sin duda Pero es difícil Ponerse al lado De los malos En algunas películas Entonces me parece Que hay que verla Con otros ojos A veces Cada uno que la vea Como quiere realmente Pero me parece que Si vamos a ver una película Veamos una película La discusión política No es el momento No es el sentido Aunque quizás sea el momento Gracias Fernan Gracias a vos Nos vemos la semana que viene Eso